Después de más de un año y medio, vuelvo con los resúmenes de FUTCHAMPION Comenzamos esta aventura de FUTCHAMPION en Twitch Veníamos 2 a 0 de forma offline, prendí, llegamos en vivo a un 8 a 0 Abandonamos porque la conexión no era la mejor Ustedes en los comentarios me atormentaron con Queremos resumen, queremos resumen, queremos resumen, queremos resumen Ok, si quieren resumen, yo quiero muchos likes La media general de likes es de 10.000 likes Yo quiero arriba de 15.000 Si llegamos a los 20.000 likes, habrá resumen número 2 ¿Les parece bien el trato? Entonces comencemos ¡Apa la la! Partido número 9, más ojete con esos rojos Y un Rush Super Prime de número 9 Pero al minuto número 5, muy fácil Pase al medio, bien de cagón o bien de cebita, como me gusta decir a mí Y 1 a 0 Pero miren a Rush, pling primero, bien Pling el segundo Atención, se encendían las alarmas El poder del bigote era real ¿Había un tercero? Sí, mira, ¡pim! El tercero Y digo, ¿esto es chiste? Esto me estoy enojando Esto no me gusta Y menos que menos me gusta cuando vas a la cámara Pero el que ríe último ríe mejor Rush, Mendy Toma el poder de un penal definitorio Y nos vemos en Disney Partido número 9, rival sin pulgares FC Atención porque el que parecía que no tenía pulgares era yo Porque en el minuto 82 iba ganando 4 a 1 Pim, el primero del rival Pim, el segundo del rival Y cuando vos decís Seba, no podés tener un hielo nevado en el pecho Sí, amigos, lo tengo Minuto 90, 4 a 4 Por suerte Otra vez Mendy En el penal difícil Le dijo Fenómeno Se terminaron tus ilusiones Tuviste mucho jete Nos vemos también en Disney con Rush Era suscriptor Le cagamos un oro 2 En fin, el chat La victoria número 11 No tardó en llegar El rival abandonó temprano Y lo mismo con la número 12 Un 3 a 0 Minuto 32 La moral Los dedos calientes Empezaban a notarse, amigos, eh El rival del partido número 13 Cuatro ícono Jugador Lateral de Copa Libertadores Las alarmas se encendían Pero en el minuto 45 Iba a pasar algo extraño Un momento 100% lucha Entre Cristiano Que sale favorecido Con el rebote Minuto 45 Cuando la pelota quemaba Le metíamos el 1 a 0 Y en el minuto 53 Cristiano Que cuando engancha para adentro Y el defensor sigue de largo Sabés que sacás del medio Y eso fue lo que sucedió Minuto 52 El rival clavó la pausa Sí Y abandonó Era récord Victoria número 13 Los dedos estaban más calientes que nunca No solamente teníamos récord Teníamos a Messi, Totti Y muy buen juego El partido número 14 Lo jugamos en vivo en Twitch Una plantilla La verdad que bastante normal Pero cuando uno ve A un Bencheder En la plantilla rival Sabe que lo va a vacunar Empatamos el partido En el minuto 80 Un partido muy complicado Con bastante delay Lo jugamos en vivo en Twitch Si no me seguís Te invito a seguirme Fui a la cámara Le dije Acá estoy con Cristiano Ronaldo Te voy a cepillar el ojete Pero el que me cepilló el ojete En el minuto 90 Con un delay Que no podía seleccionar Y switchear a mis jugadores Fue el rival Y tuvimos la primera derrota ¿Te pensás que esto fue todo? No Siguiente partido nos tocó enfrentar a un amigo Y jugador profesional Coach de Nico Villalba Ni más ni menos Y miren lo que fue el partido Un Bodrio Perdí por 1 a 0 En un partido que no estuve a la altura Mi rival fue mucho mejor Y la victoria 14 Se estaba haciendo desear Más que Messi Y Napak Por suerte en el siguiente partido Y también en directo en Twitch Seguime No seas rata Pudimos Ponernos en ventaja En el minuto 30 Con una linda pared Y en un 2 a 0 Con un rebote Loco Y hermoso Clavamos el 2 a 0 Y teníamos El oro 3 adentro Para festejar Al día siguiente Me levanté Y mientras que desayunaba Busqué partido Tomás Evita Festejá la llegada al oro Contra este equipo El mejor Que me tocó enfrentar A lo largo De toda la jornada Un rival Muy pausado Un rival Muy pensante Un rival Que con esos jugadores Y al minuto 48 Me clavaba el primero Con una media vuelta De Mbappé Un recurso Que debería empezar A tomar en cuenta El partido Iba a estar muy trabado Como les dije Minuto 56 Marcando como un verdadero Orito El rival Se pone 2 a 0 Pero el partido No iba a terminar acá Tomamos coraje Con formación Todos arriba A la carga Nos fuimos Y al minuto 63 Con una linda jugada Desbordamos por afuera Mbappé cruza la pelota El Mbappé De oro No el footverde Como el de mi rival Y pudimos descontar El partido Al minuto 80 Empezaba a tomar adrenalina Teníamos una jugada más Me doy vuelta Con un Mbappé Con un Mbappé dentro del área Y el arquero Amigos La derrota Estaba confirmada Alex Santos De forma muy merecida Me daba la derrota Número 13 Volvemos a buscar rival Y miren con lo que nos encontramos 5 iconos 2 totis SBC Y un rojito de foot champion Hermano La vida estaba En contra de Sevita Atención con esto Media vuelta Dentro del área El gordo Ronaldo Nazario No perdona Y el partido Se ponía 1 a 0 Para mi rival Que lo respetaba Hasta el momento De este festejo ¿Cómo vas a festejar Con un festejo De gatito mimozo? Miau Miau Flaco No seas ridículo Seguramente Habrá sido un error No Porque en el minuto 50 Me vuelve a mojar En esta ocasión Con Zani Totti ¿Y qué es lo que hace? Mira lo que hace Flaco Te lo pido por favor Los jugadores Que tienen huevos En foot champion No festejan de esa forma Me hiciste calentar Me tocaste la moral Minuto 70 Empezamos a buscar También Todos arriba De acá para allá Pimpupamba Ramba Pumba El primero El 71 Mbappé No perdona Y festeja Como festejan Los jugadores Que tenemos huevos Con la gente Abrazando nuestra hinchada Minuto 84 El rival Se empezaba a hacer cacona Y empezamos a avisar Que si estaba por venir Una gran remontada Del equipo Recuperamos la pelota Ahí con De Jong Que hace absolutamente Todo bien Desde asado Hasta recuperar la pelota Avisamos con Messi Y atención La pelota No quería entrar Pero se evita Moral de acero Tira un bombazo Por afuera Mendy se va por la banda Va a tirar Va a tirar el centro Para adentro No Quise patear al arco El rival Me hizo penal Walker En el minuto 89 La presión De Messi Totti Que había venido Al equipo Para hacer historia Tenía la oportunidad De decirle a sus muchachos Amigos Quédense tranquilos Voy a patear el penal Y vamos a sacar Este partido Para adentro Lo metimos De puro Gente Casi me hago caca Cuando el arquero La ataja Pero pudimos Empatarlo con calma Al minuto 90 Lo que era Una remontada Histórica De momento Minuto 105 Empezamos De acá para allá Me doy vuelta Con Cristiano Ronaldo Y Otro penal Se festeja Gracias papá Noel Por haber venido En época de marzo En el minuto 105 Otra vez El enano gula gula Le dice Maestro Vos Que festejás Como un gatito mimoso Tomá Vení 3 a 2 Y andate Para tu casa Rafael Te mando un beso En el ojete Siguiente partido Una plantilla discreta Ese guardiola Ahí me hacía Un poquitito De ruido Pero Más ruido Me hizo Este Reiniciada Volvíamos a tiempo extra Y Perdiste Conexión con los servidores Atención Imágenes exclusivas De los servidores En este momento Siguiente rival Bien Y bien Cevita 0-2 a favor Y abandono A los 15 minutos Estaba on fire Amigos Sacamos esa desconexión rápida Con una rica win Siguiente partido Íbamos en busca De la victoria 17 Nos encontramos con un rival Con mucho jugador Por objetivo Vamos con el Pupi Zanetti Pimba Metimos gol Pero habíamos cerrado Uno previamente Gulick Tenía que atajar Tenía que atajar Uno para igualar la serie Y Me había tirado Al mismo lado No entiendo Por qué el juego Conspira en contra De Cevita Vamos con Cristiano Apuntamos al ángulo Apuntamos al otro Y Muy bien Pateado Cristiano Muy bien Con la 13 Todavía no entiendo Si metía al rival Ganaba Si metía al rival Era derrota Pero miren Lo que iba a suceder Nos íbamos a convertir En No El rival Metió el gol Y la derrota Número 5 Llegaba a nuestro historial Queríamos la victoria Número 17 Y nos encontramos Con este rival Cuando vos ves Mucho SBC Y iconos Y jugadores A los cuales Le aumentas la media Por desempeño Las alarmas Se encienden Pero nos encontramos Con un rebote Del colorado Del enano Del elfo divino Oriundo de Rosario En el minuto número 4 Y uno decía Bueno Pausa en el minuto número 4 Va a ser un cambio Va a entrar un revulsivo Si El revulsivo Que entró Fue el loco Abandoni 17 5 Para adentro Llegamos A oro 2 La victoria 18 No tardó en llegar Enfrentamos un equipo Repleto de oros Y no lo perdonamos El partido Para ir en busca De la victoria 19 Teníamos que enfrentar Este equipo Si enfrentas un equipo Con E100 Y un Mendy En una posición diferente Es porque el rival sabe Pero nosotros sabíamos Como lo teníamos que atacar Y encaramos por la banda Cristiano Que entró como un tren Por el medio No perdona Le rompimos El arco Literal Rotura No iba a decir De arco Iba a decir De arco El rival empezaba a desesperarse Y nosotros con mucha tranquilidad Atacamos No sabemos Que pasó Pero Cristiano Poco le importan Esos repotes Mentirosos Y nos poníamos 2 a 0 Minuto 77 El rival tiró del cable Y la victoria 19 Era mía Pero hoy Empezaban a pasar Algunas cositas Teníamos que ganar 4 de 6 partidos Por delante Para alzarnos Con un heroico Elite Y teníamos que enfrentar Este equipo Sinceramente Cuando lo vi Me ilusionó un poco Pero en cancha Mamá mía Lo que jugaba Tenencia de pelota Abusiva Movía la pelota Del avalado No se la podía sacar Cada vez que atacaba Y pateaba Era dentro del área Y así se hizo sentir El gol Parece que fue lojete Pero créanme amigos Que lo busco Como busco sacarme En este festejo Odio los festejos De mierda Odio estos festejos Que me pegan en la moral Odio esos festejos Que me ponen nervioso Y ese sin duda Era uno Por suerte En el minuto 48 Logramos empatar la llave Y traer un poco de calma Seguíamos en racha Seguíamos dependiendo De 4 victorias En 6 partidos Para tener el Elite Que estábamos buscando Pero el rival Al minuto 84 Iba que iba Me desbordó por afuera Y amigos El frío Empezaba a apoderarse De mi cuerpo Una nueva derrota Llegaba Estábamos básicamente Contra las cuerdas Quedaban 5 partidos Si ganaba 4 Era Elite Y si eso no sucedía La fiesta Era de ustedes Pero empecemos Por el primero de todos 5 iconos SBC FUT VERDE Y jugadores de Champions De todo Y encima El dios Politano Por la banda A quien Obviamente odio Pero el partido En el minuto 19 Se iba a comenzar Por un ataque por banda Mendy tratando de regular Buscando al mejor posicionado Messi Totti Que todo terreno Lo ve entrar a Mbappé Por banda Gatillamos Y sentíamos El rigor Las manos de Elite Estaban El corazón de Elite Estaba El festejo de Mbappé Estaba Una nueva jugada De Messi Totti Para De Jong Totti Empezamos a tocar De acá para allá Me doy vuelta Dentro del área Y pimba Adentro Una de las victorias Que necesitábamos Ya la teníamos adentro El sueño de Elite Estaba más firme Que nunca El rival Abandonaba Y solamente necesitábamos 3 victorias Para conseguir El gran objetivo El rival Que nos tocó Usaba la 4-4-2 Con Tonali Jugadores De crecimiento En base a Desempeño Y esos rivales Yo los respeto Al minuto 13 Avisamos Minuto 25 La más clara De la historia De FUT Champions De mi parte La erramos Que alguien me explique Que mierda Pasó Siguiente jugada Minuto 38 Muy bien Cristiano se saca Un rival de encima El rival Lo va a marcar De forma tolo Entrada Metimos el primero En 39 minutos Y yo sabía Que no me tenía Que conformar Messi Messi Totti Poniendo el culo Miren acá Esto que pasó Seguían pasando Cosas raras No me quiero poner loquito Pero las cosas raras Sucedían Atención con lo que viene acá Segunda jugada Del rival Buscando con mucha paciencia La pelota Miren La que me tiró Acá Así me hizo Me pintó la cara Y como sucede En cualquiera De esos goles históricos Esos goles Que van a quedar recordados Por siempre Esos partidos Son difíciles Que se pierdan El gol de Maradona Al 86 El partido se ganó Y acá también Ronaldo iba a decir Yo este partido Con el golazo que hice No lo voy a perder Y menos contra vos Orito de corazón Orito de nacimiento Orito Pecho helado Amigos Pecho helado Otra vez perdiendo Otra vez contra las cuerdas Y otra vez Lo que ustedes deseaban De todo corazón Debía ganar Los tres que me quedaban Y perdí Fui humillado Esto fue todo amigos Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Gracias por ver el video